Hola, este es el tutorial de cómo tocar alma llanera en charango. Esta versión la estoy tocando en el tono de La menor y luego cambiamos al tono de La mayor. Antes de empezar, para más tutoriales de charango, te dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal, tutoriales de música moderna. Y para ver el tutorial de este tema en guitarra, te dejo por acá el link. Para el punteo, la primera frase sería esta. Y ya está ahí. Como se ve en la tablatura, empezaremos tocando el primer fragmento cuatro veces y luego el segundo fragmento dos veces. Para el primer fragmento, tocamos la segunda cuerda abierta, luego segundo traste, luego cuarta cuerda abierta, luego segunda cuerda en el quinto traste, primera cuerda abierta, primer traste y abierto. Ese sería el primer fragmento. Sonaría así. Y se repite. Ok, ahora el segundo fragmento. Tocamos la primera cuerda en el quinto traste, octavo, séptimo, quinto, cuarto, séptimo, quinto, cuarto, quinto y primera cuerda abierta. Y se repite. Esta frase junta suena así. Esta frase junta suena así. Esta frase junta suena así. Ok, hasta ahí. Ahora la siguiente frase sería esta. Esta frase junta suena así. Esta frase junta suena así. Primera cuerda en el quinto traste, octavo, séptimo, quinto, tercer traste, quinto, tercero, primero, luego abierto, luego cuarta cuerda, segundo traste, primera cuerda abierta, primer traste, abierto, quinto traste, abierto, luego segunda cuerda, segundo traste, quinto, tercero, segundo traste. Ahora para el segundo fragmento Tocamos la segunda cuerda abierta Cuarta cuerda primer traste Primera cuerda abierta Luego segunda cuerda en el quinto traste Cuarta cuerda sexto traste Primera cuerda séptimo traste Luego para el tercer fragmento Tocamos primera cuerda abierta Segundo traste Cuarto, segundo Y acabamos tocando la primera cuerda abierta Hasta ahí Esta frase suena así Ok Ahora la siguiente frase sería esta Hasta ahí Para hacer esto Tocamos la primera cuerda en el quinto traste Luego primera cuerda abierta dos veces Quinto traste Cuarto Séptimo Quinto Noveno Séptimo Quinto Cuarto traste Luego séptimo Luego séptimo traste Quinto Cuarto Segundo Y cuarto traste Hasta ahí Esta frase suena así Esta frase suena así Ok Ahora la siguiente frase sería esta Y ya está Y ya está Para hacer esto como se ve en la tablatura Empezamos tocando el primer fragmento Repetimos tres veces Y luego el segundo fragmento Y luego el segundo fragmento Para el primer fragmento tocamos la primera cuerda en el segundo traste dos veces Luego quinto traste dos veces Séptimo Quinto Quinto Y primera cuerda abierta Esto se repite Ok Ahora el siguiente fragmento Tocamos la primera cuerda abierta dos veces Segundo traste Luego segunda cuerda Quinto traste tres veces Primera cuerda abierta Luego segunda cuerda Cuarto traste Luego cuarta cuerda Segundo traste Segunda cuerda Segundo traste Luego primera cuerda abierta Otra vez Cuarta cuerda Segundo traste Segunda cuerda Segundo traste Y segunda cuerda abierta Hasta ahí Esta frase suena así Ok Hasta ahí Ahora la siguiente frase sería esta Ok Hasta ahí Solamente vamos a hacer acordes Haríamos un acorde de la mayor Luego un re mayor Un mi mayor Y otra vez un la mayor Para el primer acorde El de la mayor Ponemos esta posición Apretamos la quinta cuerda En el segundo traste La cuarta cuerda En el primer traste Luego tercera Segunda y primera cuerda Abierta Tocamos dos veces Ahora para el acorde de re mayor Ponemos esta posición Apretamos quinta Cuarta y tercera cuerda En el segundo traste La segunda cuerda Está abierta Y la primera cuerda También en el segundo traste Tocamos dos veces Tocamos dos veces Luego vamos a esta posición Ahora el siguiente acorde Sería este Este es un mi mayor Apretamos la quinta y cuarta cuerda En el cuarto traste La tercera cuerda abierta La segunda cuerda En el segundo traste Y la primera cuerda En el cuarto traste Tocamos dos veces Luego vamos a un acorde De la mayor Lo ideal sería tapar La quinta cuerda Con la punta del dedo índice Para que no suene De esta manera Apretaríamos Cuarta cuerda en el cuarto traste Tercera cuerda en el quinto traste Segunda cuerda en el cuarto traste Y primera cuerda En el quinto traste Tocamos dos veces Esta frase suena así Ahora la siguiente frase sería esta Hasta ahí Para hacer esto Tocamos la primera cuerda En el noveno traste Luego quinto Séptimo Cuarto Quinto Luego cuarta cuerda Sexto traste Segunda cuerda Quinto traste Luego primera cuerda Séptimo traste Cuarto Quinto Segundo traste Cuarto Luego cuarta cuerda Cuarto traste Y segunda cuerda Cuarto traste Ok Hasta ahí Esta frase suena así Y ahora la siguiente frase sería esta Ok Para hacer esto Sería muy similar a la frase anterior Empezamos tocando la primera cuerda en el noveno traste Luego quinto Séptimo Cuarto Quinto Segundo traste Cuarto Luego primera cuerda abierta dos veces Segundo traste Abierto Luego cuarta cuerda Segundo traste Segunda cuerda Cuarto traste Segundo traste Y abierto Hasta ahí Esta frase suena así Ok Hasta ahí Ahora la siguiente frase sería esta Ok Hasta ahí Para hacer esto Como se ve en la tablatura Empezamos tocando el primer fragmento Seguido del segundo Y luego repetimos el primer fragmento Para el primer fragmento Tocamos la primera cuerda abierta cuatro veces Luego cuarta cuerda Segundo traste Segunda cuerda Cuarto traste Primera cuerda abierta Luego segunda cuerda Segundo traste Ahora para el segundo fragmento Tocamos la segunda cuerda En el quinto traste Cuatro veces Luego cuarto traste Segundo Segundo Y abierto Y luego repetimos el primer fragmento Esta frase suena así Ok Hasta ahí Y ahora la última frase sería esta Ok Hasta ahí Para hacer esto Tocamos la segunda cuerda En el segundo traste Cuarto Luego cuarta cuerda Segundo traste Primera cuerda abierta Segundo traste Cuarto Quinto Luego saltamos Al noveno traste Séptimo Luego primera cuerda abierta Y acabamos tocando el quinto traste Y acabamos tocando el quinto traste Hasta ahí Esta frase suena así Ok Eso sería todo lo que es el punteo A partir de aquí volvemos al principio Que sería este Ahora lo voy a tocar lento desde el principio Suena así ¡Gracias! 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 Luego vamos desde el principio Y todo eso Y bueno Eso sería todo lo que es el punteo ¡Gracias!